Hola, soy Alejandro Pérez, profesor del curso de Moda Digital con Clot3D. En el nivel 2 de este curso aprenderás a patronar desde cero mediante el patronaje digital, a crear fornituras, crear texturas y materiales para conseguir una imagen fotorrealista de tus modelos. Además, aprenderás a realizar el escalado, a crear bordados y a darle vida a tus prendas mediante la simulación para ver las propiedades físicas de la tela. Este curso va dirigido a todos aquellos que estén interesados por el mundo de la moda, profesionales, artistas digitales, creativos y estudiantes que quieran formarse en el mundo de la moda digital. El método tecnocreativo permite que el espacio no te condicione para formarte estés donde estés. Es muy importante que miréis en la web los requisitos mínimos para realizar el curso de forma eficiente. Yo ya soy parte de la comunidad tecnocreativa, te invito a que te sumes a ella si no lo has hecho ya. Gracias por ver el video. Gracias.